Se llama Las Mieles del Triunfo y dice más o menos así como... En Las Mieles del Triunfo te sobran abrazos, te llueven aplausos, la gente te aclama. En Las Mieles del Triunfo te crees sin reemplazo, no crees en fracaso, tan solo en tu fama. En Las Mieles del Triunfo conoce mucho que se les enferme el alma, porque el orgullo y la altiveza les arraiga con tanta fuerza que les nubla la razón. Y en Las Mieles del Triunfo otros se creen bellos del mundo y para nada, tiene mi cuenta que un día su vida ofrendara, o sea mi Dios supremo rey de la creación. Yo si no permito no permitiré por nada, que la insensate venga a doblarme la razón. Yo si no permito no permitiré por nada, que la estupidez venga a machar mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. De lo que no estoy convencido es si alcance a llegar, porque hasta el aire que respiro lo debo a mi Dios. Lo mucho y lo poco que tengo es porque Él me lo da, y no me duele compartirlo pues seguro estoy. Que en un instante y en un suspiro me llega el final, por eso del cariño de la gente. Disfruto cuando estoy entre sus brazos, recibo la canción humildemente. Les doy parte de mí siempre que canto, pero con mi Señor aquí en la mente, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo. Pero con mi Creador siempre en la mente, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo. Y esto es Rafa Pérez, la evolución. ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! El que sabe lo que siembra, no le teme a la cosecha. ¡Ay hombre! 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 ¡ ¡Gracias! 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 El aplauso que se sienta fuerte Pero para nuestro Señor Jesucristo por favor